Casador de Porta 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 No sé, pa' más que fredo por él Uta mora lina en el pecho Nunca me te ha olvidado No quiero vivir en la boca No quiero morir en la boca No quiero morir en la boca Te va a abrazar No sé, pa' más que fredo por él No quiero morir en la boca 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 Que te va a abrizar Un saludo un secreto No quiero morir en la boca Que pa' abrazar, amor 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 Gracias.